Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Escorpio. Escuchadla si tenéis a Escorpio como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Escorpio. Ahora os voy a enseñar algo. ¿Qué te espera en el amor? ¿Qué nos van a decir tus guías, tu persona? ¿Hay bloqueos o los derribamos? ¿Hay celos o cosechamos? ¿O la construcción de una relación? ¿Quién viene a tus brazos como un caballero de bastos? ¿O es un vigilante? ¿Me siento pesado, cargado o cargada? Sepamos respecto a vuestra relación. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué va a ocurrir, qué siente y cómo podréis manifestarlo. Amigos, muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tantísimo cariño. Si no, activad la campanita, suscribíos, poned un like y recordad, todos aquellos que os unáis al canal como miembros Nivel Magia, vais a tener este mes el amuleto de un ángel que os ayudará para que alguien regrese con vosotros. Puede hacer que piense en ti, confiad en él. San Gabriel también estará aquí. En algún ritual, entramos en una luna de fresa y en la noche de San Juan. Y esto que os quería enseñar, Scorpio, ¿tú quieres que alguien vuelva? ¿De verdad? Mirad. Vamos a estrenar esta baraja. Me acaba de llegar. En principio para una lectura general. ¡Qué hermosa es! Tiene un estilo gótico. Y a Tim Barton, amigos, mirad cómo os podríais ver. Scorpio. Unas cartas magníficas. Cuando las estrenemos, tengo muchas ganas de saber para todos nosotros. Y hay una carta especial. Este es el sol que he dejado. Porque sois vosotros, amigos. Os la voy a enseñar. Mirad que seis de espadas. Acuario. Una familia se sube. Un nuevo viaje. Mirad esto, Scorpio. En cuanto la vi, dije, es una de las cartas más bonitas del seis de copas. Tú, Scorpio, mírala bien. Dos personas. No os imaginéis solamente siendo niños, sino ya mayores. ¡Qué amor más bonito! Amigos, ¿queréis que alguien vuelva? Las vidas pasadas están aquí. ¿Cómo nos miramos y nos queremos? ¡Qué ternura! Scorpio. Me encantó. Ahora sí, vamos a empezar. Yo invoco a mis guías espirituales a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material, Scorpio. Guías. Iluminadnos, el as de pentáculos, guías, la familia. ¿Qué le depara Scorpio en el amor en esta semana? Cruce un dos de bastos. ¿Qué le depara Scorpio? Admiración. Amigos, tenemos varias cartas. ¿Qué le depara Scorpio en esta semana de junio y próximos tres meses, Scorpio? Sepamos qué más. Leo. En algunos casos, puedes ser una persona de tu pasado, el rey de bastos. Tenemos la carta del siete de pentáculos, cosechando. Desde un pasado, hay una persona que os hace sentir genuinamente conectados. Leo en este rey. Va a haber provecho de estas situaciones. Algunos estáis hasta separados por la distancia, como el dos de bastos, Aries, y te estoy mirando. Hay alguien que se acuerda mucho de ti, porque este rey estaría mirando hacia esta carta, hacia un pasado, en tomar decisiones. Esta persona sí está en las redes sociales. Tiene el mundo en sus manos y eso pesa demasiado. Coloquemos a Leo en este rey de bastos, Aries, tomando decisiones, el control sobre nosotros mismos, la familia. En esto también se ha fijado, Scorpio, en la paz que siente contigo. Si sois un matrimonio, o novios, o en lo que quiere. Con el as de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio, una relación estrecha, empezando, tenemos un número uno y un diez. Puede que pase tiempo, los hijos, uno, dos o más, no van a nacer, amigos, todos rápidamente. Algunos tendréis esta familia o la deseáis. Esperad que cada ciclo esté un aprendizaje hermoso en vuestra relación. Un paleonuncial, aquí se anuncia más que un compromiso. Una boda, Scorpio. Vamos a colocar todos los signos de tierra. Tauro en el siete de pentáculos. Pisces. En el diez de copas. ¿Qué más nos querrán decir? Scorpio. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. ¿Y qué quiere decirnos? ¿Alguien se está acercando con valor? Caballero de espadas. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. ¿Qué más, amigos? Tenemos aquí varias cartas. Scorpio. El seis de copas. ¿Lo entendéis que está aquí? Scorpio. ¿Qué es lo que siente? El mundo, amigos. La alta sacerdotisa. ¿Qué podría sentir tu persona para querer recuperarte? Cuando deben de estar aquí, lo hacen. El seis de copas. Las vidas pasadas, amigos. La carta que os he enseñado. Tú. En el mundo. Un alma. El fuego para despertarnos. Para no creer solamente en nuestras ilusiones, sino para forjarlas y realizarlas. Con el cuatro de bastos. Almas y llamas, ya siendo más mayores, para poder casarnos. Un alta sacerdotisa os puede guiar hasta en vuestras lecturas. Y un nueve de pentáculos. ¿Qué más? Scorpio. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. ¿Y qué quiere decirnos esta noche? San Rafael, San Miguel. Cuatro de espadas. Scorpio. ¿Qué es lo que siente? Celos también. Ya hay una recuperación en el cuatro de espadas. Hay una persona que no se siente tan bien, amigos. Hay que moderar ese lenguaje o el tono en el que hablamos. Entre el cinco de bastos, cuatro de espadas y caballero de espadas. Tenemos a Géminis, Tauro, Libra y Leo. El amor debe de ser así, apacible. Scorpio. Vamos a sacar dos cartas más, amigos. ¿Qué es lo que siente? Es agotador. Pensar tanto y hacer en la vida. Para que luego tengamos inseguridades como en ese cinco de bastos. Y no hablo precisamente de competiciones deportivas, amigos. Los celos cuestan y se llevan a cargo. Mucha de nuestra energía. Scorpio. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. ¿Y qué nos quiere decir? Guías. ¿Qué más? Seis de pentáculos. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más siente, amigos? Saquemos una carta más. ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros. ¿Qué más nos quieren decir? Un rey de pentáculos. La familia repitiéndose para ti, Scorpio. La base de la baraja. Tengo un sueño muy bonito. Con el nueve de copas. La luna en Pisces. ¿Alguien se fue? Scorpio. ¿Con el ocho de copas te dejó pensando? ¿O ha recapacitado también tu persona? En estos sueños estás tú. No es una persona egoísta. A veces podría serlo hasta en el nueve de copas. Sinceramente, le gusta la grandeza y las monedas. El dinero nos hace falta en nuestra vida. Pero hay algo más importante todavía. El seis de copas con el diez de copas. Pisces. Tus ancestros. Te están diciendo, Scorpio. Que tengas equilibrio con los tuyos. La familia. Con tu persona. Saldrán arcoiris. Y ha habido tiempos muy complicados. Ya solamente teniendo estas cartas, amigos. Porque aquí alguien nos echa de menos. Y viene con hermosos regalos. Es lo mismo. ¿Qué te daría yo? Ramos de rosas. Y volvería a mirarte de esta misma manera. Y te quiero mucho. Y no quiero perderte. Somos como niños. A veces esta persona se ha comportado de una forma inmadura. Necesito pensar. Y no alterarme tanto. Con el caballero de espadas. Géminis y Tauro. ¿No lo veis aquí? Que alguien por fin necesita descansar y pensar. Libre, amigos. Los celos pueden ser una gran mochila que no debemos llevar. El seis de pentáculos. Tauro. Necesito estar más tiempo contigo. Que crezcamos juntos. Que aprendamos. Como tu hermoso seis de copas. Aquí hay un maestro. O una maestra. Una alta sacerdotisa. Os queda mucho tiempo todavía por vivir la vida, Scorpio. Parece que alguien no lo tuvo contigo en el seis de pentáculos. Y tú, como un niño, como tu niño o tu niña interior, querías saber más. Estar más cerca de esta persona. La alta sacerdotisa. La luna. Hay secretos que se esconden tras estos templos. Y tú escuchas lecturas. Escuchadlas este mes, Scorpio. También podríais hacer algún tipo de ritual. O que una alta sacerdotisa os guíe. Hay un poder mágico, ancestral. El rey de pentáculos. Tauro. A tu persona. Os sigo diciendo, amigos. Si están las monedas muy claras aquí. Le gusta la economía. Estar bien. Seguro que cuando entra en su casa. No falta nada. Hasta a veces algo de lujo. El dinero será importante para ti. Y esta abundancia también. Yo os he hablado de equilibrio. Y amigos, ¿dónde puede estar una familia sin una casa? O sin darle a vuestros hijos, la familia, algo que necesiten. El valor económico es necesario para que nosotros lo intercambiemos. El mundo. Yo no me quiero ir de esta vida sin ti. Capricornio y acuario. Siento que estáis protegidos por algún tipo de guía. De papá, de abuelo. Una persona de vuestra vida. Que quizá ya no esté. En el seis de copas. Rey de pentáculos. Hay un árbol genealógico. No solo tu persona está aquí. Sino los vuestros. Nueve de pentáculos. ¿Podría enamorarte de nuevo? ¿Y volverías a mirarme a los ojos? ¿De aquella manera? ¿Haciendo sentirme vivo o viva otra vez? Vuestra soltería. Scorpio. Algunos tendréis una pareja. Otros estaréis esperando que llegue alguien a vuestra vida. Para tener una hermosa relación. Casaros. Tener hijos. Eso ya es de vuestra propia conveniencia. Entre las parejas. Cada uno de vosotros. Pactaréis lo que deseéis. En el cuatro de bastos se repite esta imagen. Antes éramos pequeños. Pero ya teníamos esta idea. La idea de encontrar excelentes personas. Esta carta es puro amor. Cuando hemos crecido. Nos vemos en el cuatro de bastos. Aries. Júpiter. Y Venus. Y hasta mariposas hay. Revoloteando en vuestro escenario. Otro templo se ha construido. Esta vez. El de una boda. Unas de bastos. Aries. Leo y Sagitario. Emprendamos juntos. Esta nueva etapa. Y por favor. No te vayas de mi lado. Que quiero seguir aprendiendo de ti. Scorpio. Una lectura hermosa. Quiero que me digáis en comentarios. En qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita. Suscribíos. Poned un like. Y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Besos y feliz semana.